¿Qué es el problema de la inseguridad? ¿Qué es el problema de la inseguridad? ¿Qué es el problema de la inseguridad? Estamos teniendo dificultades. Nosotros somos un país que salimos de la guerra en 92, firmaron los tratados de paz, pero esa parte tenía algunos compromisos de los que estaban involucrados en la guerra y eso partieron dándole cuotas de poder a la guerrilla y al otro sector. Entonces eso ha venido hasta el día de ahora, no se ha saltado, no se ha pasado a otra etapa, porque no es posible que un país que tiene 3 millones de habitantes viviendo en Estados Unidos, que aportan las remesas, bueno, si ya vamos a llegar a los 6 mil millones de dólares, eso es el único país que tiene el 30% de su población viviendo en Estados Unidos y eso no lo hemos aprovechado, ¿por qué? Porque las administraciones que hemos tenido se han preocupado de los grupos de poder o los grupos partidarios que a ellos les vaya bien, pero que al resto, tanto los que viven en el exterior como aquí, no pasa nada y no les importa. Esa es la razón, por esa razón hemos dado este esfuerzo, entrado en este esfuerzo y estamos en eso, porque si ellos hubiesen hecho bien su trabajo, yo no me estoy metiendo en esto, si yo tengo ya mi vida o las cosas que hacer, pero se necesitan hombres valientes que tomáramos la determinación de que esto tiene que cambiar. Yo sé que en todo el mundo es bastante similar, pero aquí es bien pronunciado, porque el poder económico partidario decide poner la gente que sea sin que vaya a responder o sin clara situación de que va a responder con la población. Los que han sido puestos han respondido a cúpulas partidarias o a poder económico que se maneja en este país y le apuestan, invierten y ellos se lo cobran llegando a los ministerios, después lo que hacen es recuperar su dinero y el pueblo sigue en la misma situación que hasta el día de hoy está. Nosotros tenemos una gran ventaja para específicamente, por ejemplo, en el turismo, aprovechar, hacer un desarrollo de turismo, ya que la oportunidad de tener playas en corto tiempo y hacer si queremos ir al mar, queremos disfrutar de playas, lo tenemos en corto tiempo. Si queremos hacer montañas, si queremos disfrutar de otro ambiente, los tenemos y algo que lo podemos hacer en un solo día. Y esa parte queremos nosotros apoyarla y fomentarla, porque solo con los 3 millones de salvadoreños que tenemos allá, que muchos de ellos puedan venir, que por ahora, por la situación de la violencia, le quieren venir o han perdido el contacto, y aparte de eso, atraer el turista internacional, pues que tenemos para hacerlo. Nosotros tenemos una característica de que somos trabajadores, lo hemos demostrado en Estados Unidos. Nuestros hermanos salvadoreños han llegado a empezar a cortar grama, a hacer cualquier trabajo en restaurante y todo, terminan siendo dueños de restaurante, dueños de empresa de construcción, diferentes las habilidades que logran desarrollar y lo emprendedor se deja ver en todos los salvadoreños. Esa gente, tanto la que tenemos aquí como la que está allá, que si las condiciones son favorables, vendrían a levantar esta economía. Esta economía, creemos que el turismo es más importante, uno, la parte del desarrollo, inclusive en el campo, pensamos nosotros rehabilitar y que ese campo que por ahora está abandonado, poderlo promover para que podamos producir, por lo menos internamente para los nacionales, cómo ver qué atractivo de exportación tenemos en esa área. Nosotros somos un país estratégico, casi al centro de Latinoamérica. Nuestra posición es favorable para hacer un punto de encuentro latinoamericano. Estamos apostando a preparar técnicamente a los jóvenes para que cuando venga este boom que esperamos tener, porque yo en mi gobierno estoy viendo que en cinco años tenemos que dejar este país que sea el número uno de Centroamérica, porque más de algún tiempo lo fuimos, pero ahora lo hemos abandonado y lo tenemos en el último lugar. Nosotros en primer lugar queremos despolitizar la problemática de la inseguridad. Todos los gobiernos en el pasado en sus campañas lo han elevado a decir que van a hacer trabajo para resolver el problema de la violencia, pero terminamos en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que está politizado y hay otra cosa que también hay interés fuerte alrededor de la violencia, porque más de algunas empresas se están favoreciendo con ese flagelo que está enlutando a nuestro país. Aquí hay muchas empresas de seguridad y hay varios que están envueltos, digamos, políticos. Yo hace nueve años empecé aquí en el país con una asociación o fundación que llama Trabajemos por la Paz. El trabajo que hacemos es rehabilitar a aquellos jóvenes que han estado expuestos a violencia y de ellos con el lado 650 jóvenes ya rehabilitados, insertados en la sociedad y en las empresas. Prevención, reinserción y esa reinserción es con los jóvenes que no han entrado, bueno, primero la prevención con los que no han entrado y la reinserción estaríamos llevando a cabo con aquellos que ya están siendo parte de alguna organización de esta, empezando con los de la cárcel. Queremos apostarle con educación y rehabilitación para esa gente. Los que no quieran hacer eso o no decidan por ese camino, estará el rigor de la ley, persecución del delito, que queremos llevar esa persecución a tal grado de hacer una fuerza policial, por lo menos de unos mil hombres que se encarguen en la investigación. Darles las herramientas para que puedan trabajar de la mano con la fiscalía. Ninguno de los partidos está interesado que vayamos minimizando el problema de la impunidad, la corrupción. Hoy un candidato que habla de... Sí sigue, pero definitivamente cómo. Eso es solo una bandera política de ahora. Si en su círculo completo del partido que lo lleva son los que están siendo más demandados de corrupción en el país y prácticamente toda la clase política. Pareciera que la inseguridad ha rebasado al Estado. ¿Es así? Bueno, sí y claramente le voy a decir que ahorita hay territorio que se ha perdido el control. Exactamente. Y en esa parte nosotros queremos retomar el control, pero quizás de una forma diferente como lo está haciendo el gobierno. Porque en nuestro país ya hemos probado de todo, mano dura, mano extra dura, mano blanda y todo. Entonces, ¿por qué no han abordado con la seriedad el tema? Nosotros, en primer lugar, queremos recuperar esos territorios y en la recuperación estamos sumando la mayor inversión social que vamos a hacer en esos sectores porque es uno o parte de los componentes que terminan dando este problema de inseguridad. Queremos llevar lo necesario, lo básico, como agua potable, saneamiento. También queremos llevar salud en esos sectores porque están abandonados. Y es por eso que los jóvenes terminan en esto. Pero esa es una parte. La otra, queremos llevar a esos sectores que están golpeados por la violencia, hacer arreglos de invitación de empresas que quieran venir a sumarse a la pacificación de este país, llevando empleo a esos sectores. En primer lugar, que eso no debería de estar pasando. Nosotros o nuestros gobiernos tendrían que trabajar para que eso no pase. Porque la exposición que tienen estos, las personas que se van a las caravanas y ahora sumándole, llevar a niños, infantes, eso es crítico. Sabemos que ese camino es difícil y ahora con la suma de los niños y todo eso se pone más complicado. Y en la migración, yo quiero, tanto para los que están allá que si algún día quieren regresar, queremos pacificar este país para que los que han salido puedan regresar y los que aquí vivimos no nos querramos ir más. Yo creo que ha sido de una forma irresponsable el gobierno, los últimos gobiernos, bueno, el actual que tenemos, de tener tensa una relación que está poniendo en juego. Bueno, hemos visto el problema del TPS, que ya prácticamente ha caducado, le han dado unos meses más, pero es problema serio que nos preocupa a mí como salvadoreño. Me llama la atención cómo este gobierno, teniendo un aliado de mucha donación para el país, de un aporte económico a la nación, teniendo tres millones de salvadoreños allá, no hemos hecho una de las mejores relaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos alineado, y eso es lo más triste, se ha alineado lo que tenemos por intereses económicos, partidarios y personales. No han puesto primero en la mesa el interés de la población salvadoreña. Entonces nosotros queremos ser bien enfáticos, vamos a fortalecer las relaciones con Estados Unidos como uno de los principales socios. Vamos a, dos, vamos a restablecer un acercamiento mejor con Israel, pidiendo la embajada de regreso, la embajada de nuestro país, aquí en El Salvador. Y también, tercero, estaríamos moviendo nuestra embajada a Jerusalén. Pero el sentir de la población es que realmente solo con estas políticas que están haciendo, están dando un mensaje que no les importa a todos nuestros hermanos salvadoreños viviendo en el exterior. Y eso es un sentir en la población de la mala relación que en este momento estamos pasando con Estados Unidos y que debíamos de estar un acercamiento, ya que son cerca de 200 mil salvadoreños que han perdido el TPS. Y lo que las otras dificultades que ahora estamos enfrentando como salvadoreños, aunque sean residentes o ciudadanos. Hermanos salvadoreños viviendo en Estados Unidos, quiero decirles que esta nueva fuerza política nace con una intención de abrir o de acercamiento, de hacer un puente para que ellos no se les diga que son los hermanos lejanos, sino que son el bastión que ha sostenido esta economía por muchos años después de la guerra. Con sus remesas ha cambiado la vida de muchos familiares y de muchos municipios. Así que vea que este es el primer partido transnacional, porque lo hemos formado salvadoreños que viven allá, como salvadoreños que estamos viviendo acá y que vamos a trabajar fuertemente. ¡Gracias!